Los titulares de TN Diario son presentados por Banco GIT Continental, ahorra o nunca. Calificaciones entre 12 y 46 puntos reciben primeros seis aspirantes a fiscal general evaluados por postuladora. Más de 70 personas, entre ellas ecuatorianas y unas salvadoreñas, son liberadas en Huehuetenango. Capturan a ocho presuntos traficantes de personas. Alarma en sector cardamomero. Puede llegar a valer realmente nada, porque nosotros no podemos ser exportadores de un producto dañado. Ahora sí, capturan al verdadero reo beliceño que escapó de hospital en Zacapa. Congreso declara el maíz como patrimonio nacional y establece un día para su celebración. Escuche esto, a cuatro días que venza plazo para registro de armas, más de 200 mil podrían quedar ilegales. Escena macabra en Inglaterra. Madre aparentemente asesina a sus tres hijos. Entérese que la llevó a realizar tal acto. Sebastián Loaiza, veisbolista internacional, llega a Guatemala para impartir clínicas de este deporte. Madre aparentemente asesina a sus efectos. cinqSeis saygadas publicóangle. войh Puedeίας es un 가족 y catering a legitimate país y hostilidad. O donde está el alrededor de una c Printy. Madre aparentemente asesina a sus un hábitoدي.